Bien, buenos días, bon día, bonjour, good morning. Bien, señoras y señores, bienvenidos al cuarto simposium empresarial internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. Como hacen en los teatros de ópera, voy a cerrar la voz de mi móvil para que no nos moleste. Bien, como patronato, como presidente del patronato de FUNSEAM y como presidente de NAGAS, es una satisfacción para mí y para todas las empresas inaugurar esta jornada y comprobar cómo se consolida este simposium que está ya en su cuarta edición y que pensamos que se ha convertido en un referente en el sector. Esta cita anual reúne aquí en Barcelona a reconocidos expertos internacionales, líderes empresariales, científicos, investigadores, con un objetivo común compartir puntos de vista sobre la sostenibilidad en el campo de la energía, debatir aquellas cuestiones que consideremos más candentes, más actuales en este ámbito y desde luego dar a conocer también los avances últimos en esta materia. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a todas las personas y autoridades que hoy nos acompañan y muy especialmente al director general de Energía de la Comisión Europea, don Dominic Ristori, al que posteriormente presentaré. Es para nosotros un honor que haya hecho un hueco en su agenda para poder estar hoy aquí e inaugurar este cuarto simposium en un lunes a primera hora de la mañana que dificulta enormemente todas las agendas. Mi agradecimiento también, evidentemente, un año más para todas las compañías y entidades que formamos FUNSEAM, la Fundación Repsol, Endesa, ACS, CLH, Gas Natural Fenosa, Cepsa y EDP Renovais. Y saludo también especialmente a los patronos que esta mañana han podido estar aquí, Antoni Brufau, Pedro Miró, José Luis López de Silanes, Martí Parellada y el señor Salvador Gavarro, que se incorporará dentro de un rato. Bien, también en el capítulo obligado de agradecimientos, gracias a la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y muy en concreto a su directora, la doctora María Teresa Costa, pues ya que sin su trabajo y dedicación esta jornada realmente no sería posible. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia a este simposio empresarial. Son ustedes los que hacen posible que estas reuniones alcancen su objetivo y espero que resulte enriquecedoras para todos. Y, por descontado, a todas aquellas personas que posteriormente van a ser speakers en las diferentes ponencias y mesas redondas. Bueno, FUNSEAM lo conocen ustedes, pero el minuto de publicidad que una vez al año tenemos, pues lo voy a utilizar para recordar que somos una institución sin ánimo de lucro que se creó a finales de 2011 y empezó a funcionar de forma regular a mediados del 2012. Por lo tanto, tenemos unos tres años, tres años y medio de actividad. Reunimos a las principales compañías energéticas de España con una misión, ser un centro líder desde el que impulsar la sostenibilidad energética medioambiental en todos sus ámbitos. No solo en lo que se refiere estrictamente al respeto medioambiental, sino también a todo aquello que esté relacionado con el buen gobierno, la transparencia, la gestión responsable de nuestros grupos de interés. Entre las distintas iniciativas que hemos puesto en marcha en los últimos años, destaca precisamente este simposio internacional, que es nuestra principal cita pública anual para debatir sobre los aspectos más importantes que afectan a nuestro sector en la actualidad. Este cuarto simposio se celebra en el contexto de una cierta línea que hemos intentado que sea coherente que ha mantenido la Fundación. En anteriores ediciones hemos abordado como tema principal, primero fue la responsabilidad corporativa, la innovación y el desarrollo tecnológico y la competitividad. Este año, y bajo el título, el sector energético frente a los retos del 2030, el cuarto simposio empresarial internacional pone el foco en uno de los grandes desafíos globales, que es la lucha contra el cambio climático. Lo vamos a hacer desde una perspectiva europea y yo creo que el mejor símbolo icónico de esto es precisamente la presencia aquí del director general de Energía de la Unión Europea. Esta perspectiva es precisamente la que marca el nuevo paquete de objetivos 40-27-27 propuesto por la Comisión Europea para 2030 y que pretende dar continuidad a la línea de actuación de los objetivos famosos 2020 para el año 2020. Para el 2030 veo ya que los números ya no son exactamente tan mágicos, lo cual seguramente demuestra que es muy realista. En este sentido, y en línea con la opinión del propio comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, don Miguel Arias Cañete, podemos probablemente afirmar que Europa está mostrando un camino y está liderando la transición mundial hacia una sociedad baja en carbono, lo cual, por cierto, añado yo, es bueno en términos generales, pero también tiene sus propios costes, por lo tanto habrá que encontrar un equilibrio, en fin, ayer en la preparación de la reunión decíamos entre ser el primero de la clase y no quedarse el último en otras cuestiones. Pero bueno, esto es un tema que dejo para los que van a hablar posteriormente. Bueno, prueba de este liderazgo es el relevante papel que creo que todo el mundo ha reconocido, aunque no el único, evidentemente, de Europa, en la consecución del acuerdo este pasado de diciembre en la conferencia de las partes, el COP21 en París. Es un acuerdo que ha fijado una visión a largo plazo para la reducción de emisiones globales y también que ha marcado muy claramente la línea de descarbonización. Un acuerdo que no está exento de imperfecciones, es evidente, pero que abre la puerta a un futuro bajo en emisiones de carbono estable y sostenible. En todo caso, esto es lo que buscamos, lo que deseamos. El objetivo textual de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y también el de proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados es evidentemente un reto para toda la sociedad mundial. Las empresas energéticas estamos dispuestas y comprometidas a cumplir con nuestra parte. En los últimos años hemos llevado a cabo acciones de calado para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y para reducir, además, el impacto del cambio climático a largo plazo. Estas acciones han incluido e incluyen inversiones importantes en toda la cadena de gas natural para que pueda tener un mayor peso en el mix energético mundial. Incluyen inversiones en captura y almacenamiento de carbono, en energías renovables, en eficiencia, a lo largo de toda la cadena de los combustibles que utilizamos en el sector y, evidentemente, también en I+, D+, I, en la línea de reducir emisiones y ser más eficientes. Unos días, poco antes del COP21, FUNSEAM celebró con gran éxito, por otra parte, en Madrid, una jornada, Climate Change, Implications for Technological Development and Industrial Competitiveness. De este encuentro obtuvimos, entre otras, tres conclusiones que quiero compartir muy rápido con ustedes. La primera, para que el acuerdo alcanzado en París, en aquel momento hablábamos en futuro y pocos días después se alcanzaba el acuerdo, para que este acuerdo tenga éxito, son necesarias medidas para proteger la competitividad industrial que permitan a los países compatibilizar las obligaciones climáticas con los objetivos de crecimiento económico. Para mí, como presidente de una empresa energética e ingeniero, creo que este primer punto es clave. Si nos olvidamos de esto, y ayer lo comentábamos con el director general, difícilmente vamos a encontrar un equilibrio práctico, no ya nosotros, sino todo el mundo, para avanzar. La segunda conclusión era que la innovación y el desarrollo tecnológico deben ser el pilar sobre el que se construya la política climática. Y finalmente, pensamos que es imprescindible una colaboración político-privada eficaz y una regulación que tienda o que favorezca autorregulación en este terreno. Bien, a lo largo de la jornada de hoy, y voy terminando, vamos a profundizar en todas estas cuestiones. Vamos a contar para ello con alguno de los mayores expertos, algunos de los mayores expertos en la materia, que van a compartir con nosotros su punto de vista y sobre todo casos prácticos para conocer de primera mano que se está haciendo en el sector para abordar los retos europeos del 2030 y aquellos marcados exactamente en la cumbre de París. También, como hacemos cada año, no nos vamos a centrar únicamente en el sector y desde el punto de vista político en la Unión Europea, sino que las sesiones que hemos programado nos van a permitir también tener de primera mano una muy buena perspectiva de lo que acontece en este terreno en América Latina. Por otra parte, ya para terminar, les recuerdo que hoy es la jornada empresarial y mañana, 2 de febrero, tiene lugar el simposio académico, organizado también por FUNSEAM y por el Instituto de Economía de Barcelona, al que asistirán importantes investigadores del ámbito energético y económico. Con ello, estamos intentando un FUNSEAM, como bien conocen, yo creo, todos ustedes, mantener un equilibrio que creemos sinérgico, que la palabra sea un poco así, entre el mundo empresarial estrictamente hablando y el mundo regulatorio con el mundo académico, especialmente con aquellas personas que en el mundo académico están en punta en todo lo que es la reflexión y la investigación en materia energética, medioambiental, etc. Y, para finalizar, por lo tanto, agradezco a todos los ponentes la participación. Vamos a tener el honor de escucharles hoy y estoy convencido que lo que hoy se discuta aquí va a ser, como ha sucedido en años anteriores, uno de los puntos de referencia a la hora de discutir e incluso regular, al menos en Europa y en una buena parte de América, respecto de estos temas. No quiero extenderme más para no quitar más tiempo a la intervención del director general de Energía de la Comisión Europea, don Dominique Ristorri, que hoy inaugura oficialmente este simposio. La Comisión Europea, con el presidente Jean-Claude Juncker a la cabeza y el comisario don Miguel Arias Cañete en el área de acción por el clima y energía, están impulsando y proponiendo todo su esfuerzo para que la Energy Union sea, por fin, una realidad. El director general de Energía de la Comisión, don Dominique Ristorri, a quien conozco personalmente desde hace tiempo y a quien aprecio, personal y profesionalmente, está siendo un pilar clave en este tema, pues está contribuyendo decisivamente a alcanzar los objetivos de la política energética europea. Su labor ha hecho posible que actualmente los desarrollos regulatorios y los procesos de consulta en la comisión sean abiertos, participativos y son un claro ejemplo de transparencia y de interlocución. Desde aquí, y como parte del sector y en nombre de Funseam, señor director general, se lo agradecemos. En este sentido, yo creo que también está haciendo, bueno, creo no, lo afirmo, está haciendo un valiosísimo trabajo en concreto en favor de los objetivos de interconexión a lo largo de Europa, no solo entre España y Francia, sino en todo lo que es el mapa europeo, imprescindibles para incrementar la competitividad en Europa. Por todo ello, le agradezco una vez más que haya hecho el esfuerzo de estar aquí, es una satisfacción para nosotros contar con su presencia y cedo ya ahora la palabra a don Dominique de Ristori, se dirigirá a ustedes en inglés, director general de la comisión, pues para que inaugure oficialmente este simposio. Ristori. Ristori.